Música Que vida más tira, que mundo tan duro Que vida más tira, que mundo tan duro Música Que vida más tira, que mundo tan duro Porque tanto de en el centro No importa o no que en el mar Que como vayan por el mundo A ti no son Que vida más tira, que mundo tan duro Que vida más tira, que mundo tan duro Que vida más tira, que mundo tan duro ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva!